Easy go Hoy les traigo la historia del aquelarre y las 5 etapas que tiene este rito Bueno, comencemos No existe ninguna prueba de que este tipo de conclaves o reuniones satánicas se hayan realizado Por lo cual muchos historiadores creen que solo son mitos fantásticos La época de acogeo de los supuestos aquelarres parece haber tenido lugar a finales de la edad media Hasta el siglo XVIII aproximadamente Es en su garra murdi donde los aquelarres se llevaban a cabo 3 veces a la semana por las noches Cada brujo participante del rito debería llevar un sapo al que cocinaban Y del que extraían un líquido con el que se untaban el cuerpo Mientras recitaban oraciones de lealtad a Satanás Estaba prohibido mencionar el nombre de Jesús Y si esto llegaba a ocurrir Se daba por finalizado el encuentro y el culpable recibía un severo castigo El aquelarre o sabat, palabra hebrea que significa descanso o sensación Es una reunión de brujas o brujos o hechiceros en honor a Satanás Si bien miles de personas fueron ajusticiadas Bajo la acusación de haber participado en estos encuentros ilegales Solo han llegado hasta nosotros las actas acusatorias No han sobrevivido pruebas de que estos encuentros se hayan en verdad realizado No obstante Y de seguir con la teoría que insiste con la veracidad del sabat o aquelarre Su época de apogeo parece haber tenido lugar entre fines de la edad media hasta fines del siglo XVIII El origen del término sabat para describir una reunión de brujas Tiene raíz en un viejo prejuicio Ya que la religión judía santificaría el sábado como día de descanso obligatorio Algunos gobernantes cristianos de la edad media De profundos sentimientos anti judíos Buscaron relacionar el descanso prescrito por la religión judía Con la actividad brujeril Por ello se decía que el sabat era celebrado el viernes por la noche En consanación con el principio del descanso sabático judío Que comenzaba con la aparición de la primera estrella en el firmamento vespertino del día viernes La palabra aquelarre derivada de la voz vasca aquelarre o aquer Macho cabrío, larre, prado Pues estaba arraigada la idea de que el diablo se presentaba en medio de la reunión de brujos y brujas Bajo la forma de un macho cabrío Este es un símbolo que en la historia reconocía la presencia de Satanás Un aquelarre o sabat costa de cinco etapas La primera etapa, la convocatoria Solo los miembros de la congregación de brujas y hechiceros Que participaran en el aquelarre Reciben notificación de que este va a celebrarse Los mecanismos más renombrados Era una campana que solo oían los adeptos Y un escozor en el que llamaban marca del diablo Que el brujo hechicero ocultaba Y que los inquisidores utilizaban como prueba en los judíos por brujería La asistencia al sabat es obligatoria Segunda etapa, el homenaje a Satanás Según los actos de acusación de las brujas El diablo esperaba solemnemente ser homenajeado Y para ello se le rindían las ofrendas correspondientes Las ofrendas no siempre tienen un carácter siniestro Si no pueden ser simplemente objetos productos de un robo O la prueba que se haya cometido un acto ilícito A ojos de la ley divina Los primeros en ofrecer estos votos son los brujos de mayor jerarquía Los últimos los brujos novicios o recién iniciados A estos se les colocaba la marca que distinguía a un brujo En una práctica recóndita del cuerpo Y pasan desde ese momento a ser miembros plenos de la cofradía Tercera etapa, el banquete Dos interpretaciones opuestas aparecen aquí Una de ellas afirmaba que durante el sabat Se consumía carne humana Especialmente de niños Aunque esto nunca haya podido ser comprobado La otra, que los manjares estaban destinados a excitar los sentidos Y a preparar a los asistentes para la siguiente etapa del aquelarre La cuarta etapa, el baile Al son de instrumentos musicales Los asistentes se entregaban a una danza Que comenzaba con un movimiento organizado Pueden danzar en círculo Unidos por los hombros O formaban el óborus La serpiente que se muerde la cola Poco a poco la danza pierde unidad Y se va transformando en una sucesión frenética de sacudones La quinta etapa y la última La misa negra y la orgía Cuando llega el momento de la consagración El demonio alzaba algo parecido a una suela de zapato Donde estaba su figura y decía Esto es mi cuerpo Y a continuación Un cáliz de madera negro y feo Mientras los brujos lo adoraban arrodillados Después los brujos y brujas se acercaban al altar Que estaba cubierto con un viejo pañuelo negro feo y deslucido Y comían y bebían lo que el oficiante había consagrado Siendo una réplica exacta de la misa cristiana Pero al final era completamente diferente El demonio copulaba con las brujas Y sadomizaba a los brujos Y después comenzaban la orgía En la que volvían a participar El diablo Brujos y brujas se mezclaban sexualmente Y apareaban unos con otros en total promiscuidad Sin consideraciones de sexo ni grados de parentesco Para algunos inquisidores La razón última del sabat era precisamente El emparejamiento sexual con el diablo Cuando más repugnante y ofensivo fuera el acto sexual Más favorable era ante los ojos de satanás Finalmente el aquelarre acababa al amanecer Cuando sonaba la primer campanada de la iglesia O el canto del gallo ¿Existieron en verdad los aquelarres O fueron parte del febril imaginativo de los inquisidores Y perseguidores de hechiceros y brujas? Imposible saberlo Las actas de acusación no mencionaban Haber sorprendido a una cofradía De brujos entregados al sabat Ni una sola vez Pese a que derivaron de haber sido Bastante ruidosos esas reuniones Es probable entonces Que el aquelarre no sea un fenómeno Comprobable históricamente hablando Pero que su propia leyenda Haya dado lugar a la realización De reuniones de brujos en la época moderna Ya liberados del temor de la persecución Ignoramos si el verdadero satanás Se dignara asistir a tales reuniones Bueno, si te gustó el video Dale like, comparte el video Y suscríbete al canal Les saluda a su amigo Marquez42 Hasta la próxima